Gracias, señora presidenta. Señora ministra, gracias por su exposición. Miren, entre el 11 y el 13 de marzo, como se ha dicho ya antes, todos los centros educativos de este país se clausuraron para evitar la propagación de la COVID-19. Más de 10 millones de estudiantes, sus profesores y sus familias nos vimos afectados por esta medida. A día de hoy todavía no sabemos cuándo vamos a poder volver ni cómo vamos a poder hacerlo. Desde hace más de cuatro meses, los profesores, los alumnos, los maestros, incluso algunos políticos, estamos preocupados por tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, cuál es el diagnóstico, qué ha pasado, cómo hemos respondido ante esta crisis y cómo ha afectado esto en términos de equidad y de calidad al sistema educativo. Y cómo podemos mejorar. En segundo lugar, la segunda pregunta que nos hacemos es qué implicaciones, qué efectos va a tener esto en la educación de los niños en un futuro. Y cómo podemos evitar que estos efectos sean lo menos perniciosos posibles. Y en último lugar, la pregunta de Perogruyo es cómo vamos a poder volver a los colegios, cuándo vamos a poder volver y en qué condiciones vamos a poder hacerlo. Mientras la mayoría de los mortales estamos en estas cuestiones, el Gobierno nos presenta hoy la ley CELA con grandes sesgos ideológicos, como ya han podido comprobar, y abriendo un melón que, sinceramente, ahora no toca. Porque la verdad es que imponer una reforma estructural de calado, no consensuada y en una situación no ya de pandemia, de estado de alarma que seguimos, sino de verdadera emergencia educativa, es una dolosa falta de empatía con los ciudadanos, pero sobre todo, bajo mi punto de vista y dado el texto que se presenta, una profunda irresponsabilidad. Señora CELA, siento decirle que su reforma nace muerta. Nace muerta por su fondo y por su forma. Todo hace prever que si al final consigue pasar este trámite y consigue ser aprobada, esta ley va a ser derogada en cuanto cambie el color político de la nación. Además, esta ley va a tener gravísimos problemas con algunas comunidades autónomas y con razón para ponerse en marcha. Parece que no hemos aprendido nada, nada de la tramitación que hizo el señor Bert y de los problemas que ha ocasionado. Hoy le hace usted campeón del diálogo con esto. Y el hecho de que esta ley nazca muerta le digo que no me alegra, que no me alegra, no me alegra en absoluto. Esto no sería grave, de no ser porque es la octava ley educativa que se trae a esta Cámara desde 1978. Y porque con su actitud y su mala propuesta, usted vuelve a volar la posibilidad de una reforma integral, necesaria y que debe dar estabilidad al sistema. Lo ha dicho usted, pero yo quiero hacer un poquito de historia. Usted planteó su proyecto hace más de dos años, rezando porque pasara deprisa, lo más deprisa posible. Fíjese que para su exposición pública, que se acomple en las Navidades, dejó apenas diez días para que se hicieran alegaciones. Además, centraron y dirigieron el debate hacia dos cuestiones que dividen y que a ustedes les interesaban porque estaban ya oliendo campaña electoral, que era el tema de la religión y de la concertada. Y que luego, efectivamente, les sirvió de bandera. Ganaron las elecciones y volvieron a registrar su proyecto. Pero usted, como yo, sabe que la ley no ha pasado en esta legislatura por los trámites preceptivos para iniciar su negociación como debería. Ni el del Consejo Escolar del Estado, ni el de la Conferencia Sectorial, ni siquiera el del Consejo de Estado. Y le digo, no lo ha hecho, no lo ha hecho. Lo hizo en un periodo anterior, sí. Hace más de un año y medio, con un gobierno y unas instituciones distintas y, sobre todo, en unas circunstancias absolutamente diferentes a las que tenemos hoy en día. Y, mire, en el Consejo Escolar del Estado llevaron ustedes la ley el día 8 de enero del año 2019 y, entonces, ya su proyecto planteó un debate sin precedentes en la historia de las leyes educativas. Salió por pelos y, además, con una grave confrontación y con aseveraciones por parte de algunos consejeros como que esta ley marginaba el español y era contraria a la Constitución, no es mía, como que estaba llena de juicios valorativos que no ayudaban al consenso y que no ayudaban y que no se había consultado al profesorado. Busque usted la hemeroteca porque estas afirmaciones son de algunos sindicatos y de algunos consejeros no sospechosos de ser de mi partido. En segundo lugar, llevó usted esta ley a una conferencia sectorial y fue dictaminada por una serie de consejeros que hoy ya no están. Por ejemplo, el consejero de Andalucía, Javier Inbroda, no estaba entonces y, por tanto, no ha dictaminado esta ley. Bien, y, además, ya en aquel entonces, en algún debate que hemos tenido, yo le pregunté que por qué no había pasado su ley por el Consejo de Estado para dar garantías jurídicas a una reforma de tal calado. No es preceptivo, pero a mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho para que luego no haya recursos, como ha pasado con otras leyes. Mire, usted me va a contestar que esta tramitación es normativamente correcta, pero le digo yo que no voy a volver a entrar a discutirlo, pero aunque sea normativamente correcta, con más de 40.000 muertos y una crisis educativa como la que tenemos, ética y políticamente, no lo es. Quiero hacer otra consideración con respecto a la forma. Esta ley utiliza la técnica del incrustado. Su texto hace una reforma sobre reforma sobre reforma generando una maraña absolutamente ininteligible. Se empeñan ustedes en seguir el ALOXE, que fue una buena ley, pero hace 30 años el mundo ha cambiado mucho. Por favor, salgan de ahí. Pero al margen de la cuestión formal, que no es menor en este caso, señora Celá, su ley aporta muy pocas soluciones y genera muchos problemas. Usted ha terminado haciendo un diagnóstico que no es suyo, es un diagnóstico fruto del consenso que tuvimos en aquella subcomisión y donde efectivamente yo puedo estar de acuerdo. Yo también quiero combatir el abandono escolar temprano y el fracaso educativo, pero lo quiero hacer elevando el sistema de la educación y no maquillando las cifras como ustedes pretenden hacer con esta ley. Yo también quiero conectar el mercado laboral con el sistema educativo. Es algo que nos están urgiendo desde las instituciones internacionales, pero quiero hacerlo con una FP que cambie el sistema de titulación, quiero hacerlo con una FP donde conecte a los empresarios y les dé voz y quiero hacerlo con una FP dual y que conecte la empresa con la educación. Yo también quiero mejorar la equidad, pero la equidad hace falta trabajar el tema de las desigualdades socioeconómicas, pero también otras desigualdades como las territoriales o las que se dan por características personales de los alumnos. Y esto, por ejemplo, supone apoyar firmemente los centros especiales. Yo también quiero mejorar la digitalización, pero para esto necesitamos tener una infraestructura que ustedes no han puesto. Yo también quiero mejorar los idiomas. Yo también quiero hacer muchas de las cuestiones que se han planteado, como, por ejemplo, reformar el tema del profesorado y darles la posición que se merecen con una mejor formación y con una mejor carrera docente. Pero eso no lo hace su ley, porque su ley tiene muchos problemas. Podría gastar todos mis minutos, pero voy a mencionar algunos. En primer lugar, su ley vuelve a hacer las delicias del nacionalismo y del independentismo, dejando en manos de las comunidades autónomas el porcentaje de horas que deben estudiarse en castellano. Señora Celá, saber bien castellano es un pasaporte ahora mismo de futuro. En segundo lugar, ustedes bajan los brazos ya con el tema de las responsabilidades ministeriales. Ya no es que no refuerce la alta inspección educativa, es que se la quiere encargar. En tercer lugar, con el acceso a la educación 03, que para nosotros es muy importante, señora Celá, su proyecto no aporta nada concreto. Dice que ya si eso dentro de ocho años. La ley tampoco refuerza suficientemente las competencias fundamentales, ni plantea la necesaria mejora curricular que necesitamos en estos momentos. Obvio, el importante papel del profesorado y, sobre todo, con relación al tema de la atención, a las necesidades específicas educativas y necesidades especiales, usted, por mucho que se empeñe, ha sumido en una profunda inquietud a todas las familias porque quiere descapitalizar los centros especiales. La situación del sistema escolar antes del coronavirus ya era crítica. Los sucesivos gobiernos populares, pero sobre todo socialistas, han utilizado la educación como moneda de cambio para otras cuestiones y no han atajado los graves problemas estructurales y los graves problemas territoriales, en buena parte por la falta de liderazgo del ministerio. Al margen de todas estas cuestiones, lo cierto es que la COVID ha supuesto un test de estrés al sistema educativo. No podemos plantear una reforma sin consenso, sin los agentes implicados, con una, perdónenme la expresión, chapuza express y en una situación de absoluta incertidumbre. La pandemia ha cambiado todo y la solución del problema urgente, estructural y ahora coyuntural, y no los debates partidistas, deben ser la prioridad de todos, también la del Gobierno. Así que nosotros hemos hecho una propuesta. Nosotros le hemos planteado que ahora no toca y hemos vuelto a registrar hoy mismo la solicitud de reapertura de la subcomisión en el seno de la Comisión de Educación para que abramos un pacto pospandemia. Si usted tiene intención, de verdad, como ha dicho, de mejorar el sistema educativo, de alcanzar un consenso, tiene una alternativa. Congele los plazos de tramitación de enmiendas parciales hasta que lleguemos a un acuerdo de mínimos de qué cuestiones tenemos que solucionar y cómo tenemos que solucionarlas. De manera técnica, de manera no sectaria, escuchando, contando e invitando a la comunidad educativa de verdad a que hagan sus aportaciones. Mire, usted a Ciudadanos no nos puede echar en cara que no estamos dispuestos ni a negociar en esta materia, ni a debatir en esta materia, ni a trabajar en esta materia. Le recuerdo que fuimos nosotros, con ustedes en aquel entonces, quienes pidimos la subcomisión. Le recuerdo que fuimos los últimos en levantarnos de la mesa. Y le recuerdo que esa subcomisión no siguió adelante porque ustedes se levantaron por no tener, supuestamente, un compromiso económico que ni siquiera ahora, con esta ley, presentan con una memoria económica solvente. Queremos urgentemente un acuerdo, siempre en Ciudadanos, pero siempre que exista la voluntad sincera de hacer las cosas bien. Y yo me malicio que en este momento y con este tema el Gobierno no tiene la voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín.